En la parte de la forma, el trámite legislativo, para que quede constancia de que efectivamente sí se ha cumplido con estas preocupaciones que tiene el diputado de la Rosa y de las que aludió el diputado Columbo respecto de, y algunos más, de que no tenían pleno conocimiento del dictamen que está leyendo, derivado de la iniciativa que manda el Ejecutivo. Pero, pues, quisiera pedirle al área de la Secretaría de Asuntos Legislativos que nos haga favor de imprimirnos las participaciones tanto del diputado Columbo como del diputado de la Rosa, del diputado Carrera, en este tema en particular, para que ustedes mismos lean los argumentos que aquí dieron respecto del contenido de ese dictamen. Lo que quiero decir es que sí lo conocían, sí lo conocían, y en las dos cosas, ingresos y egresos. Entonces no vengan a decir y alegar que no lo conocían, porque nadie que se pare aquí a hablar de cifras, números, modificaciones y propuestas, puedes hablar de lo desconocido. Y yo creo que con eso quedara más que claro que efectivamente sí lo conocían. Y por el lado de las preocupaciones del diputado de la Rosa, esa modificación tan pequeña y sutil que se hizo ya de hoy, no afecta en absolutamente nada al todo de lo que es el contenido. Y miren, para adicionalmente cubrir esa parte, yo lo que les quiero decir a todos, es que aquí por el presidente de la Comisión de Presupuestos se pidió una moción que avalaron la mayoría de estos compañeros integrantes del Pleno en pro de omitir la discusión y la lectura del contenido mayor de todo el dictamen. Pero en la parte que sí leó, ahí efectivamente se dijeron todas estas modificaciones. Entonces ya están enterados en la pequeñez de lo que ustedes hablan, pero ya están enterados. Y obran actas de esta sesión y está el contenido perfectamente claro por la dispensa que ustedes mismos dieron o la mayoría dio a eso. Entonces, sí lo conocían, sí hay un trámite, está blindado y no hay ningún tipo de preocupación. Nadie va a ir a la cárcel por haber votado o no votado esta ley de ingresos y presupuestos de derechos. Y por lo que tiene que ver con el contenido, yo les preguntaría básicamente a los compañeros de Morena que si este partido político aquí en Chihuahua es diferente al partido Morena a nivel nacional, porque aquí vienen y alegan una serie de cosas en favor del pueblo, pero a nivel nacional en ley de ingresos y en presupuestos de ingresos hacen exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Y miren, yo ahorita les voy a circular un pequeño brevario, ahí lo tienen, ah, perfecto. Entonces me pueden seguir en la lectura. Ah, bueno. Y entre otras cosas habla de que no baja la gasolina, el IEPS no lo bajaron, lo prometieron, no lo bajaron. Nada más y nada menos, digo, para los temas que les gusta al diputado Colunga, eliminaron el 46% del presupuesto del campo, el 46% aquí, y nomás para ejemplo, para ejemplo. No, hombre, cero pesos a los comedores comunitarios, cero pesos al apoyo a los corneros agrícolas que tanto les preocupan por el tema de la migración al diputado Colunga. Cero pesos. Diputados, por favor, silencio, deje que termine el rodador. Estoy hablando, estoy hablando, diputados, del doble discurso que tienen, doble discurso. Este, no, doble discurso. Mire, compañero, yo sé que le puede mucho y que está en estado de indefensión, jurídicamente así se llama, estado de indefensión, el que usted tiene, porque las promesas que hizo el presidente López Obrador no las está cumpliendo, y usted no tiene manera de defender esto, si ya lo leyó, lo voy a repetir nomás para que conste en la sesión, en el acta, y lo pueda repetir. Y también pido que hagan un videoclip de esta propuesta, porque pues no cumple con darle la espalda al pueblo. Cero pesos al programa de fomento ganadero. Cero pesos al crédito popular y cooperativo. Cero pesos para el apoyo a la comercialización del campo, en el tema del campo. Ha desprotegido a las mujeres, tanto que abogan y alegan, pues le redujo nada más y nada menos que el 48% al fondo de fortalecimiento de transversalidad de la perspectiva de género. Nada más y nada menos. Luego, para el tema de seguridad pública, del tan llamado, del tema y tratado de la Guardia Nacional, están nada más y nada menos que tomando control de todas las policías a través de esta farsa que le llaman Guardia Nacional. Le quitaron el 21% de los recursos para la seguridad pública a los municipios. nada más y nada menos, 21% sumenle todo el país. Disminuye el tema educativo. Nada más a la máxima casa de estudios le quitaron 1.700 millones de pesos. Y algo muy importante que es obra de participación concursable a través de proyectos que el Estado de Chihuahua estaba teniendo como número uno, número uno a nivel país, con CONACYT, le están restando 2.300 millones de pesos. Luego también, en algo que es transversal a todas las generaciones, a todos los estratos, a todas las regiones del país, el tema del deporte. Nada más y nada menos le quitaron a la CONADE el 80% del presupuesto. Es de vergüenza, es correcto. Y luego además, y luego además, en el tema de la comunicación social, que aquí tanto se han quejado algunos, para la promoción de la figura presidencial, bueno, nos quejábamos de Peña Nieto, que porque gastaba mucho dinero en este tipo de promociones a través de todos los medios, pues aquí nada más le inventaron, bueno, y decían las chicas que estaba bonito, pues este señor, hoy presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, se aumentó el 53% al gasto en comunicación social para su promoción. Redistribuye, redistribuyen el dinero a programas sociales asistenciales. Una base de apoyo popular que la amarra con una base de dinero para los medios de comunicación y la promoción por la falsa idea de someterse a una revocación de mandato que a nadie engaña en este país. No vamos a caer en eso. No tengan verdaderamente un doble discurso. Porque una de las promesas adicionales de Andrés Manuel fue, además de no robar, dijo que no iban a mentir. Y lo que están haciendo, en algún modo, apoyando estas ideas de Andrés Manuel, es mentir. Porque entonces sí, le están fallando al pueblo, como aquí el diputado Colón Gavini dice a voz en cuello, que no le van a fallar. Pues le están fallando, compañero. Y muy feo. Al menos al estado de Chihuahua, muy feo. Porque ni siquiera los tan llevados y traídos hospitales de Ciudad Juárez, el diputado Carrera, o no sé quién lo mencionó, ni a eso le encontraron la forma de apoyar. Ni siquiera a eso algo tan sensible, que es el tema de la salud, específicamente los hospitales de Ciudad Juárez. Y luego dicen que aquí, a nosotros nos gusta apoyar a las grandes empresas y demás. Y yo nomás de corolario le digo al diputado Carrera, que creo que es lo que dijo ese comentario de las grandes empresas que apoyamos nosotros, que el pasado fin de semana en el Estadio Azteca, el hijo del señor presidente Andrés Manuel, estaba nada más y nada menos al lado del dueño de la empresa Televisa, en el palco de Televisa, en el Estadio Azteca. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado.